Manejando, brincando, mucha carretera Manejando, brincando, mucha carretera Una gallina comienza con su cacarear Un poñito comienza con su pio pio Y se alman tan dolíos Pero no se tiene que levantar Y se alman tan dolíos Pero no se tiene que levantar Con el pio 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 Con el pio de los poñitos Y se sube los poñitos Y cuando se puede descansar Con el pio 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 Y una gallina con su cacarear El piso piso puño y el pío de los bolifales, si sube los bolifales no se puede de cazar Maneando mi carro por la carretera, yo me llevaré a la mami que me quiera El piso piso puño y el pío de los bolifales, si sube los bolifales no se puede de cazar En mi casa de campo no hay televisión, por eso los muchachos nacen a montón El piso p pasta no se puede de cazar Me gusta el campo por los vacilones, pero los poquitos parecen lechones Pío, 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 con el miedo de los pocos, y sus dedos poquitos no se puede descansar No se puede, 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 no se puede descansar El pío, 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 coño, pío de lo bonito y el sucio de lo bonito no se puede descansar Yo tengo un caballo, tengo una gallina y una mami que dice que me mima El pío, 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 coño, pío de lo bonito y el sucio de lo bonito no se puede descansar Cuando más tranquilo yo me encuentro aparece un pato con su guagua Mira Adriana y a París me voy a descansar ¡Vamos! No se puede, no se puede descansar No se puede, no se puede descansar Cultivo ñame, cultivo limones No se puede, no se puede descansar Tengo que mantener catorce barrigones No se puede, no se puede descansar Con tanto mosquito parecen aviones No se puede, no se puede descansar Que no se puede, que no se puede, que no se puede no No se puede, no se puede descansar Y estando dormido aparece borbondones No se puede, no se puede descansar El pato, la gallina y todos los demás No se puede, no se puede descansar Oye Héctor, y la verdad que con tanto mosquito No se puede, no se puede descansar No se puede descansar